Nerea Godínez, luego de ser señalada por muchas cosas con respecto a lo del caso de quien era su novio, ella habla en una entrevista que le realizó Gustavo Adolfo Infante. Aquí Nerea dice que Octavio no le dejó ninguna herencia y que no entiende de dónde sacan esta información. Por supuesto que no, yo no sé de dónde sacan tantas cosas. Nerea está muy clara que la gente va a hablar, pero que no se explica cómo creen estos rumores si ni siquiera hay pruebas, pero que no puede hacer nada más para que los medios e incluso seguidores de Octavio crean en lo que ella les dice. Pues ya no puedo hacer que todo el mundo me crea, yo me quedo con la gente que me conoce. Nerea afirma que cada día que pasa se vuelve más y más difícil, pero que absolutamente todo lo que están diciendo de ella no es cierto. Nerea explica que él no le dio casa ni tampoco le dio un departamento, como ella dijo, él no le dejó una herencia. Absolutamente todo, ni me puso casa, ni me puso departamento, la casa es mía. Aseguró que la casa donde ella se encuentra es propia, aunque es rentada, pero desde un principio siempre ha sido de Nerea y dio a entender que ella estaba en este lugar desde antes que conociera a Octavio Caña y que la empresa es familiar desde siempre. Mía, yo estaba aquí desde antes, la empresa es familiar de toda la vida. Así que Nerea lo único que le queda es confiar y recibir apoyo de aquellas personas que se mantienen en su entorno, porque ella dice que son las únicas personas que saben quién realmente es ella y no son unas cuantas, son muchas personas las que la apoyan en estos momentos. Saben quién soy y cómo soy y pues van a seguir hablando, Gustavo. Durante la entrevista ella dice que luego de la partida física de Octavio, pues entiende que la vida de ellos debe continuar, así que su vida sigue normal, siguen trabajando. También la familia de Octavio está haciendo lo que solía hacer cuando él seguía con vida, nada cambió. Nerea dijo en varias ocasiones que no entiende por qué la gente comenta tantas cosas y crean rumores, crean escándalos y polémicas y está el otro tipo de personas que creen esos rumores y aseguró que al país le falta mucha cultura y muchísima educación. Entonces Nerea vuelve a salir para aclarar estos rumores que han comenzado luego de la partida del actor, rumores muy fuertes que la han envuelto, ya sea con un video, ya sea a través de los medios. Nerea ha salido a aclarar dentro de lo que cabe y bueno, como han comentado acerca de que Octavio le dejó una herencia a ella nada más y luego que se la dejó a su hijo, pues ella como vimos en esta entrevista, indicó que Octavio no le dejó absolutamente nada y durante su vida pues según él tampoco le dio nada. Pues ahora hay un rumor que anda por allí y que supuestamente, lo diría el mejor amigo de Octavio Caña, es que el actor quería terminar con Nerea días antes del incidente, pero no había dicho o nunca dijo cuál era este motivo por el cual quería salir de esta relación y dicen que aunque mostraban en sus redes sociales que estaban muy felices, al parecer esa no era la realidad de Nerea y de Octavio, que aunque muchos la señalan porque no la vieron llorar al parecer, eso se debía a que ella junto a Benito estaban pasando por inconvenientes en la relación. Si te gustó el video déjanos un like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Facebook. Esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Clause Up, nos vemos en un próximo video.